Hola, ¿qué tal gente linda de Almirante Brown? Soy Darío el Inimitable. Nada, quiero dejar un saludo a todo ciudadano, a su gente, a sus técnicos, a sus noteros. Nada, y a todo Almirante Brown, una feliz primavera para todas las niñas y también para los hombres, que pasen una feliz primavera y una muy, pero muy buena vida. Gracias.